Una mirada de tus ojos Hará feliz mi pobre ser Me librará de mis enojos Esa mirada que me das Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Y ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Y ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Esa mirada que me brindas Hará feliz mi pobre ser Me librará de mis enojos Esa mirada que me das Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Te ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Te ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Esa mirada que me brindas Hará feliz mi pobre ser Para feliz mi pobre ser Me librará de mis enojos Me librará de mis enojos Esa mirada que me das Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Te ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Mira Jesús esos temores Quieren turmar mi pobre alma Te ruego que me des la calma Y dulcifiques mi pesar Y dulcifiques mi pesar C norma Esa mirada que me deslajete Quieren turmar mi pobre alma Y dulcifiques mi peat Conocí mi pesa Esa mirada que me deslajete La noche